Es momento de que hagamos una breve pausa, pero no le cambie porque como cada martes nos acompaña en el estudio el arqueólogo Arturo Montero, con quien vamos a hablar de Cantona, Puebla, uno de los sitios arqueológicos más relevantes del altiplano central mexicano. En tanto que lo invito a que conozca nuestras redes sociales, ya sabe en Facebook nos encuentra como Televisión Educativa MX y en Twitter e Instagram nos encuentra como arroba TV Educativa MX. También lo invito a que visite nuestro sitio web que es www.televisioneducativa.gov.mx. Volvemos en un momento. Gracias por seguir con nosotros y es momento, pues como le adelanté, de presentarle la sección Mapas de la Ciencia y la Identidad con nuestro colaborador, un querido invitado, el arqueólogo Arturo Montero, quien en esta ocasión nos va a platicar sobre la trascendencia del sitio arqueológico de Cantona en Puebla. Muy buenos días, doctor, bienvenido. Hola, buenos días, pues muy contento de estar hoy con ustedes, pues compartiendo un sitio arqueológico que tal vez no es muy conocido, pero es que es bien importante y sobre todo porque este año 2019, Cantona cumple 25 años de estar abierto al público. Es un sitio extraordinario, tiene un muy bonito museo de sitio y bueno, donde se encuentra. Cantona está unos 95 kilómetros más adelante de Puebla, como si fuéramos rumbo a Jalapa, a Perote. Es un sitio que está casi en la frontera entre Puebla y Veracruz, a los pies del cofre de Perote, muy cerca de un poblado que se llama Tepeyahualco, pero no nada más es decir que está ahí, sino por qué está ahí. Sí, esto es muy importante. Es una zona de transición ambiental. Hacia un lado tenemos ya la costa del Golfo, con toda esta vegetación exuberante tropical y del otro lado vamos a tener la alta montaña del altiplano, como ves el cofre de Perote, el pico de Orizaba, la Malinche y Cantona está en esta zona de transición, pero con un ambiente extraordinario. Estamos viendo ahí en las imágenes ahora Cantona, cómo es, y es una zona de mal país. ¿Qué es el mal país? Pues es una zona que hizo una erupción, un volcán muy cercano, las lavas son bastante recientes y empieza a crecer una vegetación desértica, de serófitas. Entonces, tenemos, vean ahí cómo se ve muy claramente en la imagen, estas lenguas de la lava contra los campos de cultivo que están ahí a un lado y entonces construyen lo que se conoce como mal país, que son pisos muy ásperos, muy agrestes, muy hostiles, con una vegetación propia del desierto. Entonces, cómo que imaginarse que estamos en un lugar, que estamos de un lado la cuestión del trópico y del otro lado tenemos la alta montaña y en medio una zona semidesértica en un grupo de lavas donde han construido una ciudad que tuvo su apogeo en el epiclásico, por allá del año 600 de nuestra era, el 900, y aquí viene algo extraordinario. Si todas las ciudades prehispánicas, ahí la tenemos, algunas imágenes justamente de la planta de la ciudad, son simétricas. O sea, uno ve Teotihuacán y la calzada de los muertos perfecta, uno ve Chichen Itza y estas plazas muy bien delineadas. No, Cantona es asimétrica. Cantona tiene una serie de patios, de pasadizos, de calles, calles, pero totalmente estrechas y que van ondulando. Ahí estamos viendo justamente el paisaje con estas plantas que son yucas, muy características de las zonas desérticas, y podemos ver cómo, ahí podemos ver ahorita, cómo está como escalonada. O sea, es una arquitectura excepcional. Entonces, tener estas yucas, esta zona desértica y de un lado ver los altos volcanes es muy interesante, pero además la zona es tan intrigante que tenemos los achalapascos, que son unos lagos que surgen en cráteres, y eso voy a hablar la próxima semana de los achalapascos, como es el lago de Alchichica, que está muy cerca de aquí. Esta región es extraordinaria geológicamente hablando, es parte de un proceso volcánico, pero además es interesante porque es tan árida y tan áspera que el mismo Hernán Cortés, cuando pasa por ahí, habla de la aspereza del lugar. Cantona ya estaba desocupada cuando pasa Cortés, Cantona por lo menos 300 años antes de que estuviera ahí Cortés ya había sido abandonada. Tienes, como lo dije hace un momento, su mayor efervescencia hacia el epiclásico, pero aunque no hay una organización que no es una simetría la planta, sí está orientada astronómicamente y tiene un calendario que tiene por un lado el Cerro de las Águilas al ocaso, y entonces es un cerro que está como una cabecera y el sol se va moviendo durante todo el año sobre el cerro, y del otro lado el cofre de Perote. Entonces es un lugar extraordinario de más de 15 kilómetros cuadrados, los arqueólogos no han descubierto más que el 10 o el 5% algunos, especialistas, colegas afirman que no se ha llegado a tanto, debe de haber, pues aquí yo tenía unos datos, pudo haber tenido 80 mil habitantes en su momento, y tiene más de 500 calles. Sí, sí, más de mil montículos, más de mil montículos, y hay pequeños patios que parece que son las bases de casas o algo así, y son 3 mil. Era una ciudad grande. ¿Qué cultura se acentuó en Cantona? Pues tenemos muchas dudas históricamente, se piensa que fueron Olmecas y Xicalancas los que ocuparon ahí, y entraron en rivalidad con Teotihuacán. Algunos piensan que Cantona pone en jaque el comercio con Teotihuacán, ¿por qué? Porque es una zona volcánica, hay un material que es excepcional, algo así como si fuera el acero o el hierro para nosotros, que es la obsidiana. Sí, esa piedra negra, vidriada, de origen volcánico, que era el instrumento para cortar, era el instrumento duro como herramienta, y generó un comercio en el México prehispánico fundamental, porque la obsidiana era una herramienta que tenía que trabajarse en talleres. El trabajo para hacer puntas de flecha, que son puntas de proyectil, navajas y otros utensilios, no es cosa fácil. Se requiere ciertas destrezas, y parece que Cantona, teniendo las minas de obsidiana muy cerca, y tenía muchos artesanos, y puso en jaque el comercio de la región. Considerando que está entre la costa del Golfo y el altiplano, pues fue un centro comercial importante. Y bueno, ¿tendrán indicios de por qué se desplazó esa población? ¿Cómo es que desapareció? Bueno, esos son los grandes enigmas que la arqueología irá resolviendo con el tiempo. Creemos que pudo haber existido migraciones, el problema más grave de Cantona. Vean este paisaje que estamos viendo ahorita. Estamos haciendo ahí la topografía astronómica. Ese paisaje muestra que no hay vegetación. El problema es el agua. No hay agua casi en Cantona. Entonces, el abastecimiento de agua, creemos que fue fundamental, y que no pudo desarrollarse una gran agricultura. Por lo tanto, el trabajo fue, esencialmente, la obsidiana y la construcción de utensilios. Ahora, Cantona también tiene una acrópolis, una serie de pirámides muy grandes, muy importantes, y tiene una plaza que es la Plaza de la Fertilidad, donde se encontraron muchos elementos fálicos que están relacionados a las cuestiones de la reproducción de la naturaleza. Entonces, Cantona nos tiene mucho que ofrecer. No es muy visitada. Yo recomiendo al público que se tome un tiempo en Puebla, entre Puebla y Veracruz. No se van a arrepentir. Está muy bonita. El paisaje es único. Van a ver un sitio arqueológico que no es lo clásico. Sí tiene su pirámide, pero esas calles donde uno va caminando y van serpenteando entre roca volcánica y de repente salen flores y de repente vemos una yuca y de repente vemos otras plantas del desierto y al fondo los volcanes, es excepcional. Y para que el día sea completo, pasen a la laguna, la de Alchichica y Coman en Tepeyahualco y se pasa un muy buen fin de semana en esta región de México que además no está muy visitada. Además, pues hay que aprovechar, ¿no? Deberíamos conocer más estos sitios que no son tan turísticos o no son tan llamativos para los turistas y para nosotros mismos, ¿no? Y que tienen muy buen museo. O sea, muchas de las preguntas que se hagan cuando estén visitando ahí podrán ser resueltas. Hay un buen servicio de guías y además yo creo que lo excepcional es cómo pasamos viendo los paisajes de nuestro país que tiene esta gran biodiversidad. Y aquí es lo interesante ver que en unos cuantos kilómetros pasamos de un clima a otro y si tienen tiempo, pues suben por carretera al cofre de Perote que ya es una zona fría y de bosque. Muy bien, pues aquí se queda abierta la invitación. Muchas gracias por haber estado con nosotros este día. Gracias, buenos días. Nos esperamos la próxima semana.